La consigna para el Día Mundial de la Alimentación nos invita a mirar hacia el futuro que necesitamos construir juntos. La lección que nos mostró este año nos permitió ver más claramente cómo la alimentación juega un papel fundamental, entretejiendo problemas sanitarios, ambientales, sociales y económicos que nos tocan a todas y todos. Los cambios en los modos de vida y sustento se vieron alterados, impactando en el bienestar de las personas y los ecosistemas. Lo vimos en las prácticas alimentarias personales, pero también en las cadenas de producción y suministro. La complejidad de nuestros sistemas alimentarios no puede afrontarse individualmente ni desde una mirada única. Por eso, desde 2019, en Instituto Saras viene trabajando en un ciclo temático sobre alimentación y sostenibilidad, con una mirada amplia pero centrada en la realidad uruguaya. Es así que desde 10 equipos transdisciplinarios que reúnen a más de 35 personas, estamos buscando explorar estrategias sostenibles para el futuro de nuestra alimentación. Colectivamente, buscamos identificar trayectorias de cambio positivas y avanzar en motivar acciones concretas que sean significativas, adecuadas, preferibles y resilientes. Nuestro enfoque busca sinergizar temas, miradas e iniciativas para reforzar y co-construir nuevas oportunidades. Nuestras áreas de trabajo cruzan temas tan amplios como la huella ambiental, la agroexportación y los flujos de mercado, los modelos de desarrollo, el impacto del COVID-19, las prácticas, la identidad y las culturas alimentarias, las tradiciones e imaginarios, la pesca artesanal, la innovación social y los dilemas del consumidor, entre tantos otros. Hasta 2021 continuaremos generando conocimientos y espacios de diálogo para que entre todos y todas podamos comprender y participar en permitir futuros alimentarios sostenibles y saludables. Para conocer más sobre este trabajo y estar al tanto de las próximas actividades, visita nuestro sitio web.